bueno gente de youtube estamos otra vez en este juego y bueno hoy vamos a jugar survival que la verdad fue un modo que me gustó demasiado porque hay que sobrevivir a mí a mí me ves como muere esto sólo me lo sé en inglés no me acuerdo cómo era así el puntaje y veces cortes desde 200 vengan perros a mirar a mirar vos mira pues no un pendejo ahí estaba un pendejo papi ahí estaba un pendejo para que sepa dónde estaba un pendejo papi chulo hay puta madre vamos a tu puta madre tu puta madre en tanga y están muy agresivos antes era más bueno no sé por qué perdí mi jugabilidad vamos a elegir otra arma porque a mí las bombitas me funcionaban bien pero no sé por cada una no funciona mal vamos a elegir una qué es esto night night guacho 20 gracias casi el sniper ahora es para poco que golpas subir al sniper yo confío en vos no estás no 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 sabes que no ahí está wow está bueno el sniper guacho está bueno está buenardo 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 bueno otro enemigo no gracias uh guacho vení para acá guacho quién te pensás que sos vos y vos también ahhh cuántos son guacho córranse córranse gile gile conchetumari ahhh qué te pasaba a vos guachín ahhh coscú la coscú armi a la puta madre a guacho son re resistentes estos tipos ahhh pará 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 man man ya 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 man qué es eso man qué fuerza es esa la fuerza universal de freezer armi ahí está ma ma pedazo de gil ay sabés que no papi sabés que no el sniper no me funciona sabés papi ay el sniper no me funciona a ver a ver a ver a ver ay ay los shurikens los shurikens los shurikens no no encontré man encontré un arma la de escorpión es la arma de escorpión mira ahí te la muestro y te la muestro man esta arma es buenísima miren miren guach así como el hombre araña el hombre araña el hombre araña el hombre araña pero en realidad soy escorpión los dos casi hacen casi lo mismo más guach quien viene dale papi dale papi vení que soy escorpión dale dale pum 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 mario ya empezaron las copias de marcelo wow qué pro spider man spider man es el más pro de todo el mundo es el más pro de todo el mundo que te crees que es nacido ayer joder tío hijo puta hijo puta hijo puta ah nooo un anuncio no no facebook no bueno 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 gente ya volvimos del anuncio y bueno seguimos vivos ahora estamos en una ciudad zombie ay la puta madre ah guacho tomá ahí está pum 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 mario pum 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 juh ah rodrigo chúpalo después te lo digo pum 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 voy a poner la corona voy a poner la corona y muchas copias más muchas copias más el hombre araña el hombre araña el hombre araña se va volando con su tela araña el hombre araña tu madre araña ay no ay no plis 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 no wad plis no wad pero bueno ahora vamos a hacer una batallita épica no sé si vieron el mortal kombat pero bueno hay uno que se llama raven y el otro es scorpion ¿no? este es el color es scorpion el que le estoy cambiando de colores y este es raven ¿no? entonces vamos a hacer que peleen dale papi dale papi chulo ah sos un gil mirá mirá como te hago mirá scorpion sos re pelotudo y no quiero pelear con vos porque me das pena tontito te va a dar pena yo a vos te debería dar pena pará gilazo ¿quien te piensas que sos? yo soy el mejor de mortal kombat para tu información ¿sabes pedazo de gil? ala mirá me aplazaste con una caja me chupa un huevo ah si? esto te va a chupar un huevo pará gilazo que te crees que sos yo me creo que soy el mejor porque mirá verdad soy el mejor no vos no sos el mejor de nada mirá mirá guacho mirá como te cago a palo cagárame a palos ahora vas a ver el verdadero poder escorpión escorpión te recaga a palos pedazo de gil vos no las enfrentas escorpion nada no las enfrentas escorpion pedazo de gil a ver revanchita papi revanchas tu mamá voy a ganar yo ¿Quién te piensas que va a ganar? A ver, guachín A ver, guachín, ¿quién te piensas que va a ganar? Nadie me gana a mí Sí, yo sí No, 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 papi Es que nadie me gana, papi ¿Por qué digo tanto papi? No sé Ahí está Ah, lo hice mal Sí, lo hiciste mal Porque sos reverendo boludo Ah, me decís reverendo boludo Tomá Mirá toda la vida que tengas Mirá, te doy chance que me hagas un poquito de daño Lo que voy a hacer Ah, la puta madre, no me haces nada Se nota que sos un ignorante de mierda Regil, adoptado de mierda Irrespetuoso Ey, déjeme sin insultar No, no Pará No, para nada, para nada Ya me tenés cansadito, Scorpio Te voy a caer a palo Raven de mierda ¿Te crees que no puedo agarrar Agarrar y saqueja? Ah, te voy a agarrar Te voy a meter unas patadas en el orto Así, guacho Así, como ahora Como ahora Ganó Scorpio Raven Acá te gané No, vos no me ganás nunca Carajo Esos re falso Agarrar ¿Dónde te pensás que sos? Agarrar, tomá No, gilazo ¿Qué? Genzo Para hacerme así Yo soy Scorpion, papi Para que sepas El poder de Scorpion 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 Queré una caja Wow, qué cool Yo te voy a crear un puñetazo En un núcleo En toda tu cara ¡Para! Así aprenderás A que no tenés que golpear a Raven Sí, sí Ya te golpeó La última, eh La última La última, eh Yo pretendo que la última sea Sea épica Y es que lo está haciendo Dale, vení Nada, no se dio cuenta el chabón Pero pelotí Wow, perdí a Scorpion Puta madre Esta es una escena secreta Felicidades por descubrir Mira Me quedo Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video Otro juego Esperen, hay otro juego Hay otro juego Hay otro juego Que me voy a fijar cuál es Esta app se llama Stickman Project Me la voy a instalar Para ver cómo es A ver si la puedo usar en videos No sé Voy a leer reseñas Para saber cómo se usa A ver qué juegos me desinstalo Juegos mierdosos No Este no ¿Por qué te tengo instalado? ¿Por qué? Bien La, 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 la Returla Bueno, man Hoy Se acaba acá el videico Espero que les haya gustado Yo soy la papa Pum La papa que hace Pum Y Chien Pum Chien